Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y miren a quién tenemos aquí, un viejo ya conocido del canal. No sé cuánto tiempo tenía que no compartíamos micrófonos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Miguel Bioexotics. Años invernos. Teníamos siglos. Sí, bastante tiempo. Ya tienen meses, pero pues aquí andamos con toda la actitud. Y gracias por invitarme a este, va a ser podcast, ¿verdad? Sí, va a ser un podcast. Ahí con la magia de la edición va a desaparecer el patito ese que está ahí arriba. Y pues bueno, ahí va a quedar como un podcast para, sobre todo por las fechas, para conmemorar una fecha más de, pues ahora sí que del mes del terror, del mes del miedo, de todo lo macabrón. Pues ahí va a quedar el podcast grabado para el 31 de octubre. Que también, pues lo pongo como una fecha más o menos intermedia entre el Día de Muertos y el Halloween de otros países, ¿no? Así que ahí queda, queda más o menos. Hace un año, pues hicimos ahí unos, unos directos con, pues con casi todos los integrantes de Team Bichero. Que pues a ver si algún día se da otra vez el reencuentro. Esos viejos tiempos, sí. Hace un año, fíjate. Hace un año. Cómo pasa el tiempo. Sacamos creo que dos y luego acá armamos también el en vivo presencial con otros colegas. Así es. Y ya pasó muy rápido este año, fíjate, sí. Se va volando el tiempo. Exactamente. Y bueno, pues vamos a comenzar con este podcast que, así que, para que quede como ad hoc para las cosas del terror. Y como es un canal un tanto bichero, también aquí el canal de, del amigo Miguel es bichero. Pues vamos a hablar de los animales más terroríficos. Un top ahí que me encontré en un artículo de internet de los animales más terroríficos, pues según encontrados. Y bueno, vamos a compartir la pantalla para dar paso a la lectura del, del mismo. Y pues ahí irlo comentando, a ver si, si realmente son animales que, que, uy, que dan miedo, no dan tanto miedo, pues ahí vamos a. Venga, venga. Ok. Y los, y los viendo. Miren ahí de entrada, bueno, ahorita se va a ver. Parece que, creo que ya se ve, ¿no? No, no, todavía no, todavía no. Ahorita se va, se va a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí, aquí cargando, son vallas, ya saben, las cosas técnicas de siempre en estos, en este canal. Ahí está. Miren nomás, de entrada, pues la rata está desnuda. Pues una, una, ahora sí que es un, simplemente es una rata, pero sin pelo y, y se ve por el aspecto de que es ciega. No tiene. Sí, sí. Visibilidad. Ah, es como fotofóbica o algo así. Sí, es la rata topo. Ah, pues sí, debe ser fotofóbica, como bien dices. Y bueno, dice que, mira esos dientes, espantoso. Las ratas topo desnudas son vegetarianos, pero muchos desearán no estar cercas por culpa de su aspecto, pobres. Los pocos pelos que tienen en su cuerpo les sirven para sentir lo que les rodea a medida que van cavando los túneles en los que suelen vivir. A ti la verdad te, te da, te da repeluz este animal o simplemente dices, no, pues es un bicho más. Es que, te iba a decir, es subjetivo. Desde mi punto de vista es subjetivo el que alguna cosa o animal, ser vivo, te parezca como, pues, tenebroso, se te haga aterrador. Este, pues, lo tolero. Se ve chistoso desde mi punto de vista. Pero sí, es lo que te voy a decir, parece, o sea, por sus características físicas, parece que es fotofóbico ver el tamaño de los ojos muy, muy pequeñitos. Sí. Entonces, no creo que tenga una muy buena vista. Además de que, supongo que es de comportamiento fosforeal, por así decirlo, o sea, hace madrigueras y se la pasa cavando. Entonces, no tiene mucho contacto con la luz. Y ve lo que generó esa dentadura. Bueno, eso podría ser así como algo de cuidado, su dentadura. Pero sí podría ser, ¿eh? Enojada, tal vez. Enojada, tal vez. Sí, puede atacar. Sí, como cualquier animal, aunque sean herbívoros como las ardillas, las ratas, pues, cuando están presionadas por un agresor, pues, tienden a morder con esas dientes que se cargan y, pues, pueden causar mucho daño en las manos, sobre todo, cuando las quieras manipular. Así es. Bueno, vamos a continuar con el... Yo pienso que, pues, como bien dices, de hecho te iba a preguntar antes, antes de empezar este top, que opinabas eso en cuestiones de la belleza, que es algo, pues, en mi punto de vista es bastante subjetiva. Y yo por eso cuando dicen, miren, aquí están las mujeres más hermosas del mundo, ¿no? Bueno, pues, depende para quién, ¿no? O sea, yo, para ti pueden ser hermosas, para otras personas no tan bonitas. O sea, incluso hasta podría ser por regiones. Ya ves que hay países que tienen preferencia por algunas características y rasgos físicos y dicen, ah, bueno, pues, las personas de esta región, de este continente o de estos países se nos hacen atractivas, ¿no? Exactamente. Y a nosotros, pues, es como, ah, no, nada que ver. Así pasa. Pero también te iba a decir, es que también podría ser, o sea, no nada más las características físicas, sino también el comportamiento. Por ahí yo, yo tengo, me iba a mencionar a tres, pero ahorita la suelto. Son dos arácnidos y un insecto. Un insecto que yo creo que muchos, muchos mexicanos le tienen miedo. Así que ahorita la soltamos. A ver si aparece, a ver si aparece aquí en el top, en esta lista. A ver si uno de esos dos, de esos tres aparecen. Si no, pues, venga la mención. Ok, y de esos, fíjate, de esos, dije dos arácnidos, ¿no? Sí, dos arácnidos. Un arácnido, de hecho yo tengo uno de la especie y se me hace muy genial, pero el comportamiento, ese es el que causa conflicto. Entonces, eso es un, es un demonio para que, para que lo pueda describir bien. Así que... Es canija, ¿no? Ajá, exactamente, por el comportamiento, pero yo la veo y, y pues tiene un aspecto, a mí me agrada, o sea, digo, está muy genial. Ah, no, espérate, ya me acordé de otro. Van a ser tres arácnidos y, y un, un insecto, pero precisamente son, bueno, ahorita, ahorita explico un poquito más. Eva, Eva, pensé que ibas a decir cómo es este Frank cuando dice un animal pequeño, es, es, tiene un comportamiento de un demonio, pero es muy cuqui. Ok, mira, dos, dos son del orden aráne, porque son arácnidos, y el otro es, es un solifugo, entonces ahorita lo soltamos, y ya el otro es un insecto. Así que, se va a poner, bueno, a ver, a ver, y me dices, ¿qué opinas tú? Claro. Bueno, vamos con el que sigue, aquí ya tenemos el arrato topo, el número dos es el gavial, que es una especie de, de la familia de los cocodrilos. Está muy bonito. Allá se da más, me parece que se da allá en, en África, en Egipto, ¿no? Bueno, me parece que sí es por esa región del mundo. Dice, sospectos de un cocodrilo, ya que realmente pertenece a la familia de estos, pero lo cierto es que esa boca tan prominente y tan llena de dientes, hace que nos dé mucho miedo. Pues a mí se me hace muy frágil, pero no, obviamente no va a ser frágil, o sea, la boca se ve como muy frágil, pero va a ser una ventadura fuerte. De hecho, está, esta especie está amenazada, es, pues es posible que si no se toman medidas pertenentes, en algún momento pueda llegar a estar extinta. Y tiene un comportamiento bien canijo, también, entonces. Es agresivo. Fíjate, ajá, exactamente, esta dentadura, este sistema dental que tiene, tipo sierra, tal cual, yo creo que te destroza fácilmente. O sea, si te muerde la mano, yo creo que así se lleva unos dedos. Sí, o sea, es como si fuera, no sé, hazle cuenta un, pues una especie de, de segueta o de sierra para cortar madera, ¿no? Así como se ve. Me parece que es de la India este, tiene distribución. Ah, es indio. Yo lo, yo lo, yo lo, yo lo emparentaba más con la, la parte del Nilo, porque por ahí una vez leí una historia de que había gabieles ahí en el, en el antiguo Egipto. Pero, pues sí, también, o a lo mejor tenía más distribución en la antigüedad y se fue reduciendo su, su hábitat. Como, como en, como en todos los casos de todos los animales, antes eran extensos sus territorios. Sí, y también, bueno, eso de la distribución, pues ya ves que siempre es afectada por la introducción de especies y cosas así. Entonces, pero, supongo que puede haber, la distribución, como te digo, posiblemente es afecto y, y puede haber ahí también. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente, al siguiente ejemplar que hay, que aquí ya se asoma, que es el murciélago de nariz de tubo. A ver. Y mira nomás, este, más que darme miedo, se me hace, se me hace simpático, se me hace gracioso. Dice, este es un murciélago que en cualquier otro, aunque se diferencia de los comunes por su nariz con forma de tubo, y que le permite localizar la fruta de la que se alimentan. Pues a mí, más que darme miedo a este animal, se ve, se ve, ajá. Pero no sé, no sé qué te parezca a ti, Miguel, a mí se me hace muy, pues, medio cómica su cara, ¿no? Se ve medio, medio graciosa. Es que también, o sea, sí, es como algo chistoso, pero imagínate, te lo encuentras a las dos de la mañana, así con, a las dos de la madrugada. Con esa sonrisa diabólica que se carga, ¿no? Eso ya sería otra cosa, yo creo que sí te impacta, no sé de dónde sea, cuál es su región de distribución, pero, pues, sí está, podría ser, ¿eh? En un ambiente, en un entorno ya más macabro, a lo mejor sí podría dar miedo a este pequeño. Está interesante, ¿eh? No lo conocía. Tal vez, sí, depende mucho del contexto en que lo veas, ¿no? Si te hay con sombras y con todo eso, pues, a lo mejor ya, ya impresiona, ¿no? Pero así como con luz y todo bien iluminado a su cara, pues, dices, ah, pues, este no, no, este no rompe ni un plato. Y también hay que mencionar que los murciélagos, pues, no, muchas, muchas personas piensan que todos los murciélagos son hematófagos. Y, pues, eso, eso no es verdad. La mayoría, casi la gran mayoría, son frugívoros. Eh, entonces, se alimentan de... Insectívoros. Exacto. Así que, ahí está un dato interesante acerca de los murciélagos y incluso llegan a ser polinizadores. Entonces, cumplen papeles importantes en ecosistemas. De los quirópteros, también se le dice quirópteros. Ese es el orden. Ajá, y de hecho, no sé si sabías que hay unos murciélagos que son incluso pisívoros, o sea, se alimentan de peces. No sé si sabías eso. Mmm, creo que sí asocio algunos datos. Me imagino que, pues, se la pasan en las copas o en las ramas de los árboles cerca de cuerpos de agua. Y de ahí, de repente, ven a la presa y van. No sé cómo sea su sistema de caza. O quizás, como las aves, que, pues, emprenden su vuelo y de repente ven y... No sé. ¿Tú sabes? Sí, sí, este... Creo que tienen también un sistema de que caen en picada y agarran con las garrillas, agarran... Pero son peces pequeños, tampoco son peces... Sí. No son peces tan grandes como las aves. Son peces pequeñitos. Sí, pero, pues, me imagino... O sea, yo me imagino que es así, que están descansando y de repente ven alguno y sí, se avientan, se echan su clavado. Ve, me corté. Yo también tengo una cortada aquí, fíjate que coincidí, estaba buscando a mi tortuga sulcata y... Y ahí metí en la mano entre unos fierros y me dio un buen rebanón ahí. ¿Ya tienes una sulcata? Sí. ¿De cuándo? Esta, pues, al final, acuérdate que la... aquella tortuga que compré en Animalia, la Gopherus, pues, estaba un tanto mala de salud. O ya venía con un especie de tic. Algún problema, quizás. Y no se logró, o sea, falleció, pues, muy pronto. Luego me hice aquí... Me hice de una sulcata. Esta ya tiene un año de vida, más o menos. O sea, ya me la dieron grandecita. ¿Verdad? Dije, no, ya no quiero problemas con crías, crías. Voy a agarrar una de un año para... ¿Cuánto mide? No, está pequeña, es como este tamaño, más o menos. ¿Unos 15 centímetros? No, ahora que recuerdo, qué bueno que me preguntaste eso. Sí, mide 9.5 centímetros. La acabo de medir, la medí con una cinta. Esta pequeñita. Muy bien, muy bien. Tiene un año. A ver qué tal te va. Vas a tener un dinosaurio en casa. Sí, esas crecen. ¿Dónde la adquirí? Bueno, esa más bien me la regaló una amiga. Una amiga ahí de la universidad. Porque ahí puse en Facebook una vez, un día dije, a ver, ¿quién se anima a regalarme una sulcata? Tenía poco realmente que había perdido la otra tortuga. Y ya me dijo ella, ¿qué onda? ¿Por qué no me dijiste antes? Ahí conozco un trabajador que tiene tortugas. Tiene como un criadero ahí de tortugas. Que fue bien, ¿eh? Se fue bien, te rayaste, te rayaste. Sí. Y esas me gustan porque crecen, pues crecen enormes. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a continuar con la lista. Este fue el número 3. Vamos a pasar al número 4, que es el ciervo almisclero. Miren, este es un ciervo vampiro por su, al menos por su aspecto en la mandíbula. Y dice, no es una imagen con photoshop. De hecho, hay ciervos en el mundo con dientes de vampiro. Estos ejemplares usan los dientes en lugar de los cuernos para impresionar a las damas, o sea, a las hembras. El más antiguo es el ciervo almisclero. Y es el más largo, es el más largo en los colmillos. No sé si ya los hubieras visto. Yo ya he visto ese tipo de ciervos. Están bastante, pues, curiosos por la forma en la que es como si un vampiro los hubiera mordido y se convirtieran en vampiros. Se ven chistosos, no sé. No, pero se me hace... No, no, no me asusta, ¿eh? Fíjate que... Ah, te iba a decir algo. Ahí sí, si puedes, cierra la opción de suscribirte igual y te amplía un poco más la imagen. A ver. Ahí donde dice suscribirme, dele. No, no quiero suscribirme. A ver, déjame cerrar esto. Pero te toma el spam de... Te salen anuncios, ¿no? Le estamos haciendo publicidad al sitio para los que... Bueno, para los que se quieran suscribir, son bienvenidos. Ok, sí, suscríbanse. Pero te iba a decir, me pasa que con mamíferos no... Pues no, no... No siento así como que el terror, ¿sabes? Podría ser con algunos reptiles grandes porque se sienten imponentes, pero... Ajá. Pues no. O sea, siento asombro. Igual los mamíferos grandes, pues sí te imponen, ¿no? Si sientes así como... Los felinos. Sí, la fuerza que pueden tener y todo eso. Pero miedo como tal. Bueno, es que también, o sea, estás acostumbrado a ver un felino. Ajá. Siempre detrás de una valla o de un cristal, ¿no? Pero ya teniéndolo ahí, yo admiro mucho a las personas que he visto en Instagram. Que tienen su espacio para poder mantener felinos. Y pues conviven con ellos, o sea, desde pequeños se acostumbraron al contacto con el dueño. Y pues respeto a esas personas que están siempre ahí jugando con ellos, conviven con ellos. O sea, imagínate un empujón de un tigre. Ajá. O sea, qué fuerza ha de tener, ¿no? Uy, te tumba fácilmente. Sí, hay mucha gente que... Bueno, no mucha, pero los pocos que he visto en Instagram. Pero se ve que no es por moda ni por que se suban al tren, ya sabes. Es porque les gusta. Sí, porque pues ya sabes que también aquí aparece, ¿no? De que, ay, se escapó un tigre o un felino en donde quieras, en el estado. Pero ahí te das cuenta que nada más es porque quieren aparentar eso. O quieren tener algo exclusivo y no es por amor a los animales. Y ahorita ya que tocas a los tigres, no sé si conozcas ese dato de los felinos en general. De la lengua de los felinos que es bastante áspera. Sí, sí. Que son como con púas. Y que cuando están... Yo, a mí siempre me da curiosidad cuando los felinos, cuando mataban a un ciervo, a un antílope. Ya ves que cuando se los iban a comer, empezaban como que a lamerlos, ¿no? Dije, puta, qué cariñosos. Todos los matan y se ponen a lamera la presa. Y no. No, es porque eso lo usan para ir quitando la parte de los... Es como una forma de despellejar al animal para poder entrar directamente al músculo de la víctima. Y pues no comerse todo el cuero con pelos. Bueno, sí se comen parte de los pelos, ¿no? Pero una parte es como para ablandar la carne. Ok. Y pues vaya que está interesante ese sistema que tienen los felinos en sí. No sé si alguna vez te han lamido un gato. Y pues la lengua se siente áspera cuando te laman esos animalillos. Adaptaciones que tienen la naturaleza. Pero entonces se puede decir que es como parte del... Pues sí, del sistema digestivo. De cierta manera trata el alimento previo a tragarlo, a comerlo. Ajá, es para preparar un tanto la carne que se van a comer. Es como su... No sé, es como el... Aquí ya ven cuando vamos a hacer carne asada y eso, pues les quitamos el pellejito y todo eso. Ándale. Hacemos los cortes. Esos animales pues se lo comen todo crudo. Pero pues mínimo buscan comerse lo que más les va a servir. Que es en sí la carne en sí, no tanto el pellejo de la presa. Está bueno ese dato. Fíjate que de lo que menos sé últimamente es de este tipo de animales grandes. Ahorita yo he estado metido en reptiles más que nada, en artrópodos, arácnidos, insectos, en los peces. Pero sí quiero empezar a abarcar... Ah, también ya me estoy metiendo a las plantas. A las suculentas. Crassulacias, cactus, a las plantas carnívoras. Pero también quiero abarcar el... Me falta, siento que me faltan aves y me faltan mamíferos. Pero poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos expandiendo. Ahí se van... Se van desbloqueando logros, ¿no? Como en los juegos. Logros desbloqueados. Es complejo. Es complejo porque... A mí me gustaría abarcar mucho, sí. Pero... No sé en qué me gustaría especializarme como tal. A lo mejor en los reptiles. Pero igual en reptiles, pues, ¿cuántas especies no hay? O sea, es un mundo. O sea, están los venenos, están los... Son arborícolas, los que son terrestres, los nocturnos, los diurnos. Entonces, está bien complejo. Pero pues aquí andamos. Es lo que nos gusta. Entonces, vamos a seguir poco a poco. Excelente. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplar aquí que tenemos en la lista. Y es el Aye Aye. Ese da un poco de más... Pues de más curiosidad, ¿no? Por los ojos con la forma en que los tiene. Es un animal nocturno. Y pues a ver... Vamos a ver qué dice de este amigo. Este nativo de Madagascar parece que está a la espera de que andéis cerca para poder saltar. En la oscuridad de la noche utiliza su largo dedo de en medio para agarrarse de los árboles y cazar insectos con los que se alimenta. Para la gente nativa de Madagascar, el Aye Aye es un mal presagio, por lo que a menudo los matan si los ven. Típico. Y pues si este... Bueno, este sí parece... En la noche sí parece un tanto más... Tanto más demoníaco, ¿no? Pero... No te la culpa. Son... Pero pues este igual... Prejuicios humanos. Se la vienta. Se la vienta. Yo creo que así te mete un mordidón. Fíjate que a lo mejor así me... Como que me dan cosas... Puede ser. Animales pequeños que tengan dientes. Porque son rápidos. O sea, una ardilla. Imagínate. Una ardilla es rápida y te pega un mordidón. Una rata. O sea, no. Una rata de alcantarilla sí me daría como un conflicto. Una rata así normal. Pues no. O sea, estoy en contacto luego por el alimento de mis serpientes y así. Sí, pero una rata que sea salvaje como tal sí me daría como cosa porque son rapidísimas y pues te pegan un bocado, como dicen los españoles, que te mueres. Pues me iba a decir otra cosa. Que flipas. No, pero sí, este... De hecho, mi padre me ha contado que cuando estaba niño, él y un hermano que es muy cercano a él, dice que una vez estuvo a punto de perder un dedo por una ardilla porque, pues, vio que la ardilla estaba tirada, la agarró y le echó un bocado en el dedo. Y se lo andaba volando el dedo a ese tío que tengo allá en Bancalifornia y sí, se estaba quedando sin un dedo esa vez por una ardilla. Así que hay que tener... Aunque se vean adorables y apacibles, hay que tener cuidado con esos animales. También con este que se ve aquí. Los conejos... Bueno, las cobayas son un poco más lentas, pero los conejos igual son bien rápidos. Las liebres... No, ese tipo de animales sí es como... No, pues no te das cuenta, te muerde y ya se echa a correr. Huye. Todos los lagomorfos... Ándale, lagomorfos. Son de cuidado esos... Esos, esos, ese grupo de animales. Bueno, pues este sí se ve un tanto perturbador de azúcar. Vamos a pasar a las lampreas. Y aquí dice, mirad esos dientes, algunas especies de lampreas chupan la sangre de los peces. Bueno, esos son como... Esos son más acuáticas. Pero se ven pequeños, ¿no? Supongo que son pequeños, parecen como... Quizás sean como ectoparásitos, puede ser. Sí, son animales... Son pequeñas, no son... No me acuerdo las medidas ahorita, pero sí, no, no llegan a crecer muy... Muy grande como para así que decir, ah, qué temor me das. Pues no. Ok. Pero... Ahorita, de momento, no sé hasta ahorita qué animal te ha impactado más. A mí el anterior, pues quizás en un contexto ya nocturno y así como dices que son animales pequeños y te pueden aventar. Pues sí te da un poco de tenerles cuidado, ¿no? Fíjate que... Pero no sé. Yo me quedo con el gavial. Imagínate en la noche. En la noche, en un cuerpo de agua, te sale el gavial. No, hombre. Eso sí a mí me daría conflicto. Pues ahí te acaba. Pues sí, cuento así últimamente que ha habido muchas víctimas. Bueno, eso me recuerda a las víctimas que ha habido últimamente aquí en Tampico por ataques de cocodrilos. Que no son gaviales, son otras especies, son los moreletis, pero... Pues ahorita ya pasó la temporada de reproducción y había que tener cuidado y pues algunas... Me parece que hubo dos, tres ataques como personas. No, me mencionaste, ¿no? Que es cuando llegan a ovipositar cerca del cuerpo de agua y tienen un temperamento más defensivo las hembras. Son de las mejores madres del mundo animal. Exactamente, las hembras, cocodrilos, están catalogadas como una de las mejores madres del mundo animal. Porque sí, se ocupan. Se ocupan de agarrar a los cocodrilillos, los echan en su boca, parece que se los van a comer, pero no. Así es la forma en que los transportan al agua. Y ahí están cuidándolos un tiempo hasta que más o menos crecen, que se pueden valer. Porque más que nada los cuidan de los machos, porque hay machos que llegan a comérselos. Y pues ahí tiene que andar la hebra. Es como por ser territorial, ¿no? Por hacer presencia. Sí, son muy territoriales. Sí, porque un cocodrilo así no comería crías de otro cocodrilo. O sea, es como un instinto, pero no por alimentarse, sino por hacer presencia, supongo. Sí. Y un dato curioso de los cocodrilos, que no sé si lo sepas, es que o nacen todos hembras o nacen todos machos. Según la temperatura. Ah, ok. Entonces es como en los geckos. Leopardo, igual puedes definir por temperatura si son hembras, machos o mixtos. Ok. Eso pasa con la mayoría de los reptiles, porque también las tortugas tienen ese tipo de comportamiento. Sus crías. Lo que te digo es un mundo. Lo de los reptiles, hay mucha tela de donde corren. Hay reptiles que son ovobivíparos, como las serpientes de cascabel. Las... Sí, 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 sí. Hay, por ejemplo, las boas. Las boas me parece que sí llegan a generar huevo, pero eclosionan dentro de la madre y ya después nacen tal cual, como si fueran vivíparas. O sea, que son ovobivíparas también. Ajá, ovobivíparas, exactamente. Es un mundo, es un mundo. Las que sí nacen de huevo son los pitones, ¿no? Las pitones. Ajá, la familia pitonide. Que se enrollan. Sí tienen esa tendencia de ser ovíparas. Entonces... Excelente. Está genial. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar con el siguiente. Este, pues no dio mucho de qué hablar porque tampoco se veía tan interesante. Aquí viene el pez duende, que es el pez que se le puede ver la cabeza. Pues se le pueden ver los órganos a través de la cabeza. Dice, los cerebros y las venas de este pez que viven en las profundidades del mar. Este, por lo que los seres humanos casi nunca ponemos ojos en él. Este vive en las profundidades del mar. Así que, por la poca luz que hay ahí, es por eso que no es tan... Pues no es tan malo que se pueda transparentar. O sea, está adaptado al medio abisal. Y, pues ahí se puede ver lo que hay dentro de ese pez. Porque imagino que le tomaron con una cámara, con una luz. Y, pues eso fue lo que captó el lente. Pero, pues vaya que está interesante. Aunque, pues no sé, no sé por qué lo catalogan como terrorífico. Porque, pues eso, más que terrorífico, se me hace interesante. No sé qué opinas. Está muy raro, pero sí es curioso. No tanto como... Como dices, terrorífico es como... Es interesante, pero sí no lo había visto jamás. Es raro, se le ven ahí los ojos, ¿no? Ajá, los ojos. Se le ve el cerebro. El cerebro y las venas y todo lo que tiene ahí atrás. Atrás de la piel. Es piel transparente. Ahora sí que si ese pez se pone enfrente de... De la televisión que está viendo otra persona. Y dice, la carne de burro no es transparente. Pero, pues, al menos este sí se transparenta. El que sí está más... Es más tenebroso para mí. Es el pez que tiene como una... ¿Cómo se le puede decir? Es... Como una luz. Como un apéndice. Ajá, una luz como un apéndice. Y es de profundidad. Entonces, ese. Ya ves que... Y también hay una... Ajá. Dale, dale. No, es que ahorita va a pasar al siguiente animal. Pero, ¿qué vas a... A complementar? Ya ves que tiene una... Dentadura así como... Pues... Filosa, ¿no? Entonces, imagínate un bocado de ese. Y adiós mano. Pero... Bueno, también faltaría ver qué tan grandes son. Porque... A veces con la perspectiva de la cámara se ven enormes. Pero luego lo sacan y se ven unas cositas chiquitas. Faltaría ver qué tamaño, qué dimensiones tienen. Sí, sí, sí. Pero sí pueden generar luz, ¿no? Sí, la... El apéndice hace... Tiene iluminación para traer otros peces pequeños. Que... Que se van por ese... Por ese... Esa trampa y terminan... Terminan cayendo en sus fauces. Ese sí me daría la cosa. Bueno, el que sigue a continuación... Es el famoso tiburón duende. Y miren nomás qué... Qué curiosidad de animal. Dice que estos tiburones actúan como un detector de metales... Para poder encontrar a su presa. A continuación dispara a su mandíbula... De manera similar... A como una mano alcanzaría la comida. El tiburón duende. Ese no sé si lo hayas escuchado. Yo sí, porque es... Es medio popular. Y así de... En cuanto a fialdad, es popular. Yo sé para qué ver si tiene... Si está como... A mí se me hace feo ese. Sí podría ser algo... Terrorífico ese. Y ese peor. Porque se vive en las profundidades del mar. O sea, ves una... A mí... No sé por qué. No sé cómo se le llama esa fobia. Pero a mí me da fobia ver hacia abajo. Estar en un cuerpo de agua. Ver hacia abajo. Y que no se vea el suelo. O sea, que se vea azul. A mí me da fobia siempre eso. Y una fobia, imagínate. Esa fobia. Más ese tiburón. Saliendo así. Emergiendo. Viendo cómo se acercan tus pies. Ahí sí me da un patatús. A mí me como que... Más miedo a los cocodrilos. Imagínate un cuerpo de agua. Porque te salen cocodrilos. Así grande. Así tipo de película. Bueno, también. Imagínate. En un cuerpo de agua. Así que digas. Ah, pues aquí se ve bien tranquilo. Uno prehistórico. Ojalá. Ajá. Uno prehistórico, ¿no? Eso estaría... Eso me daría miedo. Y en cuanto a... Así animales acuáticos. Pues igual un tiburón blanco podría ser. Obviamente, pues es muy difícil que lo encuentres cerca de la costa. ¿No? Esos son... Esos son... Tienen... Tienen que estar, pues más... Más dentro. Entonces... Pero puede ser. Imagínate. Un tiburón así o... ¿Pero qué encuentras más amenazador? ¿Un tiburón blanco o una orca? No, pues una orca. Definitivamente. Las orcas son más... Son más inteligentes. Y son todavía más pesadas, ¿no? Sí. De hecho... Entran en la dieta, me parece. ¿El ser humano? ¿O el tiburón? No, el tiburón. Ah, sí, sí. He visto cómo han matado tiburones. Hay videos ahí en... Ajá, donde se ve que cazan... Pues se coordinan para matar. Incluso matan vallenatos de... De ballenas grises. De ballenas jorobadas. Este... Matan... Pues las focas. Esos... Todos los animales marinos las hacen bullying. A las focas. A los tiburones también blancos. Así, a las focas también. Sí, sí, sí. O sea, son asesinos. Ballenas asesinas. Ahí está su nombre. Ajá, sí. En cuanto al ser humano, no se reportan tampoco muchos ataques de orcas a humanos. Pero, bueno, eso... La mayoría de los humanos muertos por orcas han sido en parques acuáticos. En parques, sí, sí, sí. Acidentes. Porque el animal está estresado. Negligencia. Ajá. Y aparte estaba... Estaban viendo que como son animales muy inteligentes, dicen que eso les provoca enfermedades mentales estar en las... En esos recintos porque son lugares muy estrechos para ellas. Esos animales requieren, pues ahora sí que la inmensidad del océano para poder tener una vida plena. Y los sacas de su medio natural. Los metes a una especie de piscina. Y, pues, obviamente se vuelven locos. Con el tiempo se empiezan a desarrollar este... ¿Cómo se llama? Ah, se llama patogenias o algo así de mentales. Y terminan... En muchos casos terminan siendo tragedias para los entrenadores. O sea, terminan matándolos. Supongo que necesitan grandes extensiones de mar para poder estar bien. O sea, no podrían simular eso en un pequeño parque acuático. O sea, ¿cuánto te gusta que sea la extensión de un parque acuático? Nada que ver con un océano como tal. Exactamente. O sea, no tiene nada que ver. Y lo peor es que cuando las sueltan o las que están en los parques acuáticos, pues ya como no se adaptan, terminan muriendo. O sea, ya no son aceptadas por las demás orcas salvajes. Eso es lo malo. Ahí yo creo que sí está mal. Igual y sí se apoyaría mantenerlas como en proyectos de conservación. Y ya después introducirlas al océano como tal. A los cuerpos de agua. Pero que sean como parte de un espectáculo no lo veo tan favorable. Creo que ya los han ido reduciendo esos centros de espectáculo con orcas y con delfines. Me parece que ya los han ido bajando por las leyes y todo eso. En beneficio en este caso de estos animales. Eso está bien. Pero como te digo, igual y a lo mejor, ok, llegó una orca grávida, va a tener a sus crías y de ahí se trabajan con las crías, se mantienen, se van desarrollando hasta que llegue a un punto donde ya puedan ser capaces de ser independientes. Y puedan ser más el porcentaje de, que sería mortalidad. Ya en el momento natural sea muy, muy, muy bajo y ya se puedan liberar. Ándale, como ya más juveniles, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, las tortugas marinas, cuando las liberan, pues, ¿cuántas llegan a sobrevivir? Son muy pocas. Como dos, dos o tres de cada mil. Sí, sí. Así que. Impresionante. Bueno, vamos a pasar. Aquí está el tiburón duende. Aquí saludándonos con esa sonrisota que se carga. Y bueno. Aquí está el okapi. Este no se me hace, bueno, aquí no sé por qué lo metieron en esta lista, pero dice que. ¿Cómo vi, oído, no? Se parece. Ándale, dice que se parece un poco a una cebra, pero no lo es. Los estudiosos de la industria afirman que está relacionado con la jirafa, pero verlo correr hacia él ciertamente no es algo tranquilizador. El okapi, o okapi, vive en África Central. De hecho, es originario de la República Democrática del Congo. Puede alcanzar los 250 kilogramos de peso y mide 1.5 metros de alto y 2.30 metros de largo. Pero, pues, aquí no dice por... Yo creo que lo he visto en algún zoológico, pero en documentales no los he visto así en su estado salvaje. Pero si será una especie auténtica o será una hibridación. Bueno, ahí no lo, ahí no lo, este, no lo definen, pero... ¿Tú qué dices? Sí, porque... ¿Tú qué opinas? Yo voy porque puede ser una especie de híbrido. Podría ser un híbrido. Entre cebra con otro animal, por ahí. Con un perro o algo así. Que no está tan feo, fío, te está... Este, lo ves y... Imponente. A mí... A mí... ¿Sabes qué animal se me hace, bueno? Diría, por así decirlo, se me hace más feo, así, en cuestión de esos herbívoros. Tenemos el ñu, que parece una mezcla de un burro con un... Con un búfalo, con un... Con un caballo y... Por la crina esa que tienen. Así que... Pero bueno, ya definimos también que eso de la belleza, de la feldad, pues es subjetiva. Habrá gente que los encuentre muy, muy bonitos. Así como las hienas, que mucha gente dice que están feas. A mí no se me hacen tan feas las hienas, pero... Ahí, por ahí, mi madre dice, no, están re feas esas... Esos animales. Pues a mí no se me hacen feas. Pero bueno. Vamos a pasar al número 10. Ah, caray, eso se me fue. Aquí está, mira, ya tenemos el primer insecto, que es la hormiga. Órale. La hormiga panda. A pesar de que el nombre recuerda al simpático oso de peluche, Este insecto es muy insidioso. Mientras tanto, no es una hormiga, sino una avispa. Y tiene una... Además, un aguijón que es extremadamente doloroso. Se llama el asesino de vacas. Es la primera vez que la veo. Así que mucho gusto a la hormiga panda. Es lo que te iba a decir. Posiblemente no era una hormiga. De hecho, acá también es... Creo que se encuentra algún tipo de hormigas así, pero no son... O sea, se les menciona hormigas, pero no son hormigas como tal. Y creo que si son avispas, entran en el mismo orden que es eminóptero. Entonces, son parecidos, de hecho. De hecho, yo hace tiempo... Ajá. ¿Esta? No, 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 no. Esta es la panda, pero igual es como... Es parecida. Igual dicen que tiene una hija bien potente. Entonces... Doloroso. Como te acuerdas, la esta... ¿Qué era? El gusano que te habías encontrado. Ah, el quemador. Uruga. Gusano. Ajá, la uruga quemadora. No, el oruga peluche. O pollito. Ah, la otra, la otra sí que es de color más... Era un color más pardo claro, ¿no? Un color claro. El que era como un peluche. ¿Te acuerdas o no? Ajá. Sí, sí me acuerdo que dijiste que tenía importancia médica. Ajá. Dije, no inventes. Importancia médica. De hecho, no, este... Yo he leído por ahí, a ver si me sacas de esa... Del error en caso de que lo esté. De que las hormigas y las avispas están aparentadas. Son... Este... Son parientes genéticamente hablando. Creo que sí. Pero, o sea, igual de ahí... Es del mismo... Son del mismo orden. Con las abejas. Porque tiene un ancestro común, ¿no? Ajá. Sí, sí. Igual algo así había leído yo. Ajá. Por eso tiene algunas características similares. Ándale. Cuestiones anatómicas... O morfológicas son muy parecidas. Parecidas. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Al siguiente... Bicho que... Es la rana púrpura. Miren, aquí ya tenemos un anfibio. Y pues eso sí, no le dio mucha forma. Bueno, ahí están los ojos. Están muy pequeños los ojos. Y tiene una trompa... Pues que sale un tanto de la... De los batracios. Y dice... Este nombre no engaña. Es extraño y pequeño animal tranquilizador. Es una rana púrpura que vive en la India. Pero también en Madagascar. Es un anfibio que se encarga... Encanta... Al que le encanta pasear entre las hojas secas. Ok. Empezamos con los anuros. Ok. Está curioso. Y está bastante... Ajá. No. De momento... Pues va... Lo que va ganando es el gavial. El aye-aye. No me acuerdo cómo se llama el aye-aye. Que parece... También de Madagascar. Ok. Yo voy a soltar el primero. A ver. Suéltalo. Dale. No, primero. Termina ese primero. Camarón mantis. Ah, ese sí lo conocía. Camarón mantis. Es uno de los animales más rápidos del mundo. Su apariencia recuerda un poco a la de la mantis. Es muy agresivo y le encanta vivir solo. Hay alrededor de 400 especies distintas. Pues este más que aterror se me hace... Se me hace muy florido y muy... Pues muy extravagante, ¿no? Muy estrafalario. Sí, sí. Ajá. A ver, ahora sí. Vamos. Venga el... ¿Qué vas a soltar? Ok. El género. Voy a mencionar el género de este insecto. Primero voy a empezar con el insecto. Y... Pues fíjate, a mí... O sea, yo todavía ni siquiera los había visto, pero me llegaron a mencionar mucho a este insecto. Y yo dije... Ay Dios, o sea, ojalá nunca me encuentre uno de estos. El cara de niño. Me suena. El nombre es del género estenopelmatus. Y... Es como... Es parecido a un grillo. El cara de niño aquí... Lo mencionan mucho en la ciudad. Cara de niño, cara de niño. Digo, hace tiempo sí se mencionaba más. Ahorita ya casi no. De hecho, ya casi no aparecen. Pero generalmente salían cuando habían construcciones y todo eso. En la tierra. Era donde llegaban a salir estos pequeños. Y pues decían que eran venenosos y que quién sabe qué. Había muchos mitos sobre los cara de niños. Que si te mordían era muy dolorosa la mordida y con veneno. Pero carecen de veneno. No tienen veneno alguno. Lo que sí es que tienen una mandíbula muy potente. Entonces si te muerden, pues sí duele. Pero como tal no... No. Y mucha gente le tiene miedo a los cara de niños. Porque piensan que... La gente piensa que... Exactamente. Que son venenosos. Entonces el género es estenopelmatus. Y... Y pues supongo que tú lo conoces, ¿no? Bueno, es que allá... Yo creo que no mencionaban tanto. Pero aquí en la ciudad sí. Siempre fue como que muy famoso ese insecto. Sí, bueno. Yo no lo conocía por cara de niño. Pero sí lo había visto en fotos. Sí, se ve... Pues sí da la impresión de que fue un animal venenoso. Pero... O sea, algunos que... Hay unos que usan ese... No me acuerdo cómo es eso. Ahorita se me han olvidado varias cosas. Este... Que imitan a otros animales para distraer... Para que los depredadores confundirlos. Ajá. Sí, sí. Pero, o sea, lo curioso... Mira, con cinco años que te digan... No, este... Es el cara de niño. Tú que vas a pensar... Es un insecto, ¿no? Es como un grillo. Ahá. Un cara de niño. Tú que piensas que tal cual. Es un insecto que tiene cara de niño. Y dices... No manches, va a estar súper feo. Pero tal lo ves y... Pues no. O sea, sí está grande, ¿no? Sí es grande. A diferencia de un grillo, por ejemplo. Porque son del... Avispas y las hormigas. Ok. Ahorita lo curioso que estábamos mencionando de esta... Que era la hormiga panda. Que no es una hormiga. Ajá. Se le dice así vulgarmente, pero es una avispa. Avispa. Igual, la que yo te dije que es la hormiga terciopelo. Está más emparentada. Se le dice como hormiga, pero está más emparentada con las avispas. Entonces son cositas muy, muy curiosas. Pero, pues sí. El... Estenopelmatus. Está... Está curioso. Y pues sí, acá en la ciudad. Mucha gente le tenía miedo al cara del niño. Pero no son venenosos. De hecho, igual y después hago un video acerca de este tipo de animales que tienen muchos mitos. Los mataban, obviamente. Estaría bien para... Pues para... ¿Cómo se llama? Para... Este... Desmentir todos esos rumores de esos insectos. Pues que ya no los maten. Que los dejen. Los dejen vivir y existir en paz. Claro. Y bueno, vamos a continuar con el número 13, que es el cerdo de mar. Y dice que es un animal de aspecto espeluznante que vive en los océanos Atlántico y Pacífico. Proviene de los llamados pepinos de mar y se alimenta exclusivamente de lodos que se encuentran en grandes profundidades. Un verdadero cerdo. Bueno, a lo mejor por eso es el nombre de cerdo de mar porque se mantiene adentro del lodo y es como parte de su alimentación. Y aparte, pues parece como una especie de... Ah, se me va a ver los que parecen los osos, osos de agua que son microscópicos. Se parece a ese tipo de animales. No lo conocía. Ahorita se me fue el nombre de los osos acuáticos que son unas cosas chiquititas que tienen forma de osos. Ah, ¿sabes cuáles igual me dan conflicto? Las cucarachas de mar. Ah, esas sí las he visto, sí. Sí, sí, sí. Y crecen bastante, entonces es así, es como... Ay, no. Y fíjate que... Ay, no sé, pero siento igual como que... Este conflicto, este como rechazo a animales acuáticos o este tipo de artrópodos que te puedes encontrar. O sea, que los puedes ver tal cual, así como... Son... Sí, 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 están raros. O sea, que generalmente están en... En boyas, en estas como barreras de... Barricadas que ponen en los muelles y todo eso. Ahí hay mucha fauna también y esas me dan cosas. Puedes encontrar un montón de cosas. Sí, sí. No, aquí si vienes a Tampico, pues sí vas a encontrarse un montón de esos. Sí, pero... Con todas las abolladuras. Quizás falta... Apreciarlos mejor, ver cómo su comportamiento, cómo se desplazan, cómo se alimentan para poder... Interesarme más. Pero pues como acá no hay playa, es más difícil. No, ya está. Ya está más complicado eso, ¿no? Apenas en un acuario. Sí. En el acuario ese de Telmex. Bueno, vamos a pasar al siguiente bicho. Ya vamos para el 14, que es el loro azul. Bueno, este es un top de animales terroríficos o animales vistosos. Porque el loro azul no se me hace terrorífico. Está guapo el pez, ¿eh? Me agrada, me agrada. Tiene bonito color, se ve como es útil. Este, na, fa, ¿por qué va a dar que mierda? Dice, a decir verdad, este pez no causa mucho terror. Bueno, ya lo están reconociendo. Sin embargo, el color azul casi plastificado es inquietante. Este, bueno, pues. Es subjetivo. Ajá. Es cierto que encontrarlo frente al mar no tiene, no tiene, no tiene que ser una experiencia. Tranquilo, alcanza los 130 centímetros de longitud. Bueno, hasta eso supera el metro de longitud, ¿eh? No está tan chiquito. 130 centímetros. Sí, sí crece entonces, ¿eh? Es un pescadote. Pues ya es algo decente. Si lo pescas, ahí sale, ahí sale, ahí sale algo, ¿eh? Para cuatro personas. Un buen ceviche. Ándale, un pescadote. Bueno, vamos con la polilla caniche venezolana. Esto parece hasta un Pokémon, ¿no? A mí antes me daban conflicto las polillas y ahorita ya como que trato de, pues, tolerarlas, ¿no? No me gusta el vuelo que generan y cómo se empiezan a reventar con la iluminación. Pero ya como que empiezo a tolerarlas. Y esta está bonita, está curiosa. Yo hace rato una de mis quinosternos se comió una polilla ahí en el patio. También entran los insectos. Se comen cucarachas, comen polillas. Lo que les caiga ahí al estanque, lo pillan. Como le entran. Súper. De hecho, hasta si les pones otra tortuga más pequeña, la pueden matar. Así que por eso... Ahí tengo afuera dos tortugas pavorreales que las tuve que separar porque todas son pequeñas. Y estas tortugas luego luego se las iban encima. Y dije, no, que de aquí les va a haber una carnicería. Así que las puse en otro lado, en lo que crecen, y ya se pueden defender. Porque sí se dan unos buenos agarrones esas dos. Las dos quinosternos que tengo ahí. Las quinosternos. En el estanque. Ajá, las tortugas de pecho quebradas mexicanas. Bueno, vamos a ver qué dice la polilla. Lo que inspira miedo de este insecto es el misterio. De hecho, es una especie descubierta en Venezuela. Solo en 2009. O sea, relativamente es nueva. Y de la que prácticamente no se sabe nada todavía. Pues está curiosa. A mí se me hace... Hasta... Como lo dije, parece un Pokémon. No tengo más que decir sobre este insecto. Porque ahora sí que es... Como lo vienen diciendo, es misterioso. Es... Pues más que misterioso, es de reciente descubrimiento. Y toda falta... Se le falta algo por estudiar. Como Pokémon. Antes de que me vuelvas, voy con el otro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos animales son? A ver, venga. Aquí son 20. Ya falta poco para que terminemos ahí. Va, va. Para soltar el otro. Ok. Y... Ahorita que hablamos de este ortóptero. El siguiente ya es un arácnido del orden Solifugue. Ok. Y... A lo mejor si los conoces. De hecho... Ay... Desde cierto punto pueden llegar a tener una similitud. Pero no... No tanto. Los arácnidos tienen quelíceros. Entonces, este... Este arácnido... Tiene unos quelíceros muy desarrollados. Y una mordedora de este... En particular, pues yo creo que... Si te genera bastante dolor. Entonces... Se trata de... Las famosas arañas camello. No sé si has escuchado de ellas. Sí, sí he escuchado de las arañas camello. Poco, pero sí las he escuchado. Sí me tengo ahí. Entonces... Como te digo... El orden es solifugo. Y tienen características... Similares. Igual búscalo. Y a ver si puedes mostrarles ahí una fotito. A ver, vamos a ver la araña camello. Grandes quelíceros. Grandes quelíceros. Imagínate una mordida de estas... En... En la pierna. O en la mano. Oye, que vaya que sí... Sí ponen, eh. A ver, aquí va... Ahí va una que... De hecho, tienen hasta... Parece como si fuera un híbrido con un escorpión, ¿no? Ajá. Sí, sería como una combinación. Ahora... Te digo, imagínate... De repente... Obviamente no son... No sería común. Pero imagínate que estás aquí en el escritorio... Y de repente se acerca una y mordidón. Me convierte en el hombre... En el hombre araña camello. El hombre... Solifugo. Ok, entonces... Estos son los solifugos para que... Para cheque... Para que cheques es un arácnido. Y pues... Esos enormes quelíceros son los que imponen en este... En estos animales. Así que... No, o sea... Ajá. La forma de ese... A más de una persona va a espantar. O sea... Se van... Este... Pues muchas gentes... Como relacionan eso... Que tengan muchas patas... Las formas que son... Tanto seno... Es lo que te digo. O sea, aquí en México... Porque tiene distribución... El... El cara del niño... Me parece que en el... Oeste de Estados Unidos... Y parte de México... Eh... Imagínate con un cara de niño... Ahora... Ahora... Encontrar uno de estos... Que... No. Estos son de... De otros continentes. Entonces... No, si no... Si no son... Este... Si no tienen tanto conocimiento de estas arañas... Pasan como si fueran un escorpión, ¿no? O alacranes... Como les dicen aquí también. Allá a lo mejor ya están acostumbrados. En África... Medio Oriente... Ajá. En esas regiones se pueden encontrar... Pero imagínate aquí encontrar uno de estos... ¿Qué pasa con la gente? No, se nos... Se nos infarte. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con las personas... Que son sensibles del corazón... Cuando se encuentren uno de esos... Que a alguien se le hayan escapado de... Ahora sí que de su terrario. Sí, sí. Y bueno... Vamos a pasar... Al... Al número... Dieciséis... Que es la... Umbonia espinosa. Y este también es una especie de insecto. Miren, hasta tiene un diseño bastante aerodinámico. Parece una chicharra. Una chicharra con un... Pues con un aditamento en la espalda... Porque la chicharra sería hasta la... Hasta donde está el ala... Se parece cigarra, chicharra... Y ya lo demás... Ya es como que un extra. Y dice... Es un insecto que usa su pico... Su pico para perforar los tallos de las flores... Y extraer comida de ellas. Además de eso... Los científicos aún no pueden decirnos más. Mira. No más. Qué curiosidad. Hay muchos animales que todavía no están descritos... Que faltan por descubrir... Que poco a poco se van... Eh... Eh... Cómo se podría decir... Exhibiendo, ¿no? Porque no se dejan ver. Sí, hay muchos, muchos, muchos animales que todavía... O que ya se creían extintos... Y de repente... Ah, caray... Ya hubo avistamiento de... De algunos ejemplares. Eso está bien genial. Y bueno... Eh... Pues es... Es curioso. No es así como aterrador de mi punto de vista. Es curioso. Tiene bonitos colores. Contrasta. Y... Bueno... Como te digo... Eh... Ahorita está esta relación, ¿no? El... El cara de niño... Estos solífugos... Que sí hay distribución aquí en el continente americano. Entonces... Pero son más raros de encontrar. Te digo que aquí... No son comunes. Hace mucho tiempo... Mucha... Eh... Se decía mucho... Se mencionaba mucho del cara de niño... Que este... Que el otro... Y... Y bueno... Yo creo que eso está bien que entre aquí en este podcast. Ahora... ¿Menciono otro? ¿Cómo ves? Adelante, adelante. Ok. Entonces vamos... Ahora con... Otros arácnidos... Pero ahora son del orden arané. Entonces... Se trata de tarántulas. Una tarántula... Que tiene un comportamiento del demonio... Y es la... Estromatopelma calciatus. Es africana esta tarántula... Y... Tiene un comportamiento... Es arborícola... Pero... Ah mira... Es veloz... 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 Y es muy parecida a la heteroscodra maculata. Son muy parecidas. Igual esta tarántula es de África. Tienen algunas características físicas... Que las hacen diferentes... Y son totalmente especies... Especies... Nada que ver... Especies diferentes. No sean emparentadas. Estromatopelma calciatus. Entonces igual... Chécala... Ahí para que la muestres. Igual en edición puedes colocar alguna por aquí. Te voy a dejar más trabajo de edición. Ándale. No, pues ahí se pueden agregar. Mejor lo voy a agregar en las fotos en la edición... Para que se vean mejor. Alguna... Sí, ahí agregas alguna imagen. Y... Pues... No sé... Búscala. O sea, búscala para que la cheques tú. ¿Qué opinas? Desde mi punto de vista es una tarántula... Bella. Colores... Bonitos. Son colores claros. Que... Contrastan bastante y son fuera de lo común. Ya que generalmente las tarántulas... Después llegan a tener tonos oscuros... Tonos cafés... Algunos tonos muy vistosos... Pero... Colores claros como tal... No. Estromatopelma calciatus. Estromatopelma... A ver... Calciatus. Vamos a verla. Aquí, aquí está. Ok, chécala. Y me dices qué tal. A ver... Se está abriendo. A ver... A ver... ¿Qué opinas? Imágenes. El buen Alex. A ver... Ya... Aquí está. Aquí está. Aquí está. A ver... Es esta, ¿no? Exactamente. Es esa. Es esa. Oye... Pues está bastante... Tiene un patrón... Este... Bastante interesante... En la parte de la... De la espalda... Y pues sí se ve que... Se ve de un tamaño bastante... Considerable, ¿eh? O así... Un tamaño que impone respeto. Sí, sí... Pero imagínate... Una... Una tarántula de esas... Como si fuera una... Estrella fugaz... Rapidísima... Rapidísima... Que no sabes... De repente la tienes en la mano... Y se te... Se te la transporta... Y la tienes en el pie después... Son las velocistas de las arañas, ¿no? De las... De las tarántulas. Las tarántulas que son arborícolas... Llegan a ser nerviosas rápidas... No todas... Pero... Se teletransportan... O sea... Son demonios... No... Se te puede... En... En una mudanza... De terrario... Nunca hubo de terrario... Se te puede ir una y... Ya... Y para que la encuentres... Exactamente... Taca el hijo, ¿no? Te va a costar... Te va a costar... Y... Ok... Y la encuentras... Y para... Capturarla otra vez... Eso va a ser... O sea que son difíciles de manejar... Cuando... Se tiene... Se hace la... Un cambio de... De hábitat... Hay que tener mucha precaución... Más que nada... O sea... Más que nada para evitar el daño del ejemplar... Y que se llegue a perder... Pero... Tener precaución... Por eso... Si llegan... A tener venenos potentes... Porque esta tarántula, por ejemplo... Es del viejo mundo... Las tarántulas del viejo mundo... Tienen veneno más potente... Pero... Primero huyen... O sea... Es muy difícil que una tarántula te muerda de primeras... Puede pasar... O sea... No estoy diciendo que sea una regla... Que se cumple... Ya corralada, ¿no? Ajá... Exactamente... Así que... Más que nada... Siempre... Hay que ver por los bien... El bienestar... Del ejemplar... Pero bueno... Llevamos tres... Y ya falta uno... El bienestar animal... Así que... Muy bien, bueno... ¿En cuál vamos? ¿En cuál vamos? Vamos ahorita... En el número... A ver... Déjame ver... 16... Sí... Pues aviéndate dos más... Me aviento este... Y ya para... Ir cerrando ahorita... A ver qué tal... Vamos a pasar... Al 17... Que es el pez murciélago... De labios rojos... Mira este... Va a querer beso... Ah, mira... Este es otro Pokémon... Ah... Exactamente... Dice... Imagínate encontrarte en el abismo... Y... Encontrarse con este animal... Saltando sobre... Sobre el fondo marino... Corre hacia nosotros... El pez murciélago de labios rojos... Sus aletas como si fueran patas... Y es sin duda uno de los animales... Más extraños del... Del globo submarino... Este está curioso también... Más que animales aterradores... La mayoría están saliendo... Animales curiosos... O raros... Bizarros... No lo conocía... Pero parece como... Está... Como Pokémon... Está curioso... O sea... Para... Para hacer este... Ser un video como... Este... Dedicado al Halloween... Es como un video con... Con gente que se hizo disfraces... Pero con presupuestos muy baratos... Ándale... Que no asustan a nadie... Pero bueno... Ahí tenemos el pez este de... De labios rojos... Vamos a pasar al número 18... Que es... El topo de narices estrelladas... Si lo conozco... No sé si también lo conozcas... De hecho había una película... Recuerdo ese tiempo... Que... Ay no me acuerdo... Cómo se llamaba... Fuerza G... Algo así... Que era de... Cuyos... Creo que eran Cuyos... Y salía uno de estos... También salía uno de estos... Esas películas que dices... Ah caray... Pero estaba padre... Era una película... Y sería uno de estos... Pero sí... Sí... Sí los... Los conozco... Dice aquí... Aunque tiene un nombre bonito... Casi de cuento de hadas... La realidad es bastante diferente... Este animal tiene 22 tentáculos rosados... Al final del hocico... Cubiertos con alrededor de... 100 mil pequeños receptores táctiles... Que se utilizan como órganos... Para identificar los alimentos... En un artículo de la revista Nature... Le da a este animal... El sobrenombre de... Devorador de mamíferos... Más rápido... Ya que sólo se ocupan... 120 milisegundos... Para identificar y comer alimentos... Lo sorprendente es... Es que el cerebro del topo... Logra decidir la comestibilidad de la presa... Es en aproximadamente... 8 milisegundos... El límite de velocidad de las neuronas... Los tentáculos no son parte del sistema olfativo... Y se usan para agarrar alimentos... Sino como ojos... Esta estructura es tan particular... Que no se ha encontrado... En ninguna otra parte del mundo animal... Una criatura única del todo... Ok... Pues vaya que está bastante interesante... Aunque sea... Tiene un aspecto bizarro... Pero... Está interesante... Y ahora sí que las funciones que tiene... Que pues desconocía... Por completo... Cómo era el comportamiento de este tipo de... De topo... Esas adaptaciones físicas... Que generan las especies... Para poder sobrevivir... Están muy interesantes... Muy, muy, muy geniales... Así que... Me parece bien... Ahí párale... Párale... Que vamos con la última... Día... Ahí... Aviéntate el pez lobo... Y ya después... Ya después... Avéntate la mía... Bueno... Ahí vamos con el pez lobo... Que ese pez hace... Recién lo acabo de ver en un documental... Pues es un animal... También de las zonas... De las zonas más... Profundas del océano... Del mar... Y dice que es un animal majestuoso... Protagonista de muchos mitos y leyendas... Y a menudo pintado como un peje... Como un... Con un pelaje gris... Blanco y ojos de color rubí... Casi... Su versión acuática... Que no tiene nada que ver con el lobo... Y solo comparte su nombre... Es exactamente lo opuesto... Al hermoso mamífero... Ok... Simplemente se llama pez lobo... Y sin ninguna duda... No es el especímenis más hermoso... Del pez óseo... La criatura vive en fondos rocosos... Y en profundidades... En profundidades... De hasta 600 metros... Su dieta se basa... Exclusivamente en crustáceos... En crustáceos y moluscos... Que pueden romperse fácilmente... Gracias a los poderosos... Dientes... Sin embargo... Su apariencia se ve compensada... Por su utilidad... Estos peces son importantes... Depredadores de erizos de mar... Y cangrejos verdes... Cuyas poblaciones... Se intensifican rápidamente... Y pueden afectar... Negativamente... La salud de un sistema marino... Y pues este pez... Por lo que lo describen... Es un pez bastante importante... Para su ecosistema... Pues vaya que no... No está... Pues no está feo... A mí se me hace... Un pez... Normal... Común y corriente... Igual... Es pasable... Si tiene un aspecto así como... Ah... No es así como que... El más... Eh... Agradable a la vista... Desde mi punto de vista... Pero... Pues no... Así que digas... Ay... Qué miedo... ¿No? Así que... Muy bien... Eh... Me parece... Interesante... También como... Se adaptan a vivir a profundidades tan bajas... Eso está genial... Y... Así... Igual supongo que... Ha de tener una vista... No tan desarrollada... Porque... A esas profundidades... Pues no hay una... Una luz... Como tal... Que sea muy... Muy fuerte... No sé hasta... Cuánto... Hasta cuánta profundidad... Llega la... Zona fótica... Como tal... Que es... Hasta donde llega la luz... Ajá... Me parece que es a los 300 metros... Hasta los 300... Entonces fíjate... Ya a los 600... Pues ya... Ya no... Como tal... Ya no hay luz... Entonces... Se quedó más ciego con el flash... De la foto... Muy bien... Sí... Lo pasaron a molar los... Los buzos... Ok... Ahora... Ya te voy a soltar la última... Venga... ¿Qué te han parecido las... Los tres... Fueron... Insectos... Y... Arácnidos... Pues yo me quedo... Hasta ahorita me quedo con la... Con la tarántula... Porque ahí es... Es como de mis arácnidos preferidos... Las tarántulas... Muy bien... Muy bien... Ahora... Bueno... Eh... Te voy a mencionar... Ahora es una araña... Esa es una araña... Se menciona que llega a tener un veneno muy potente... Y de hecho... Nada más fíjate el nombre de la familia... Es... Sicarie... Ok... Sicarie... Ok... Ok... Entonces... Esta... Igual para que ahorita la vayas checando... Esta especie... A ver... Es la que voy a mencionar... Pero en el género... Pues hay... Hay diferentes... Así que... Ahí para que la vayas checando... Que es... A ver... Sicarius... Terrosus... Hay muchas especies... Pero es la que... La que voy a mencionar... La Sicarius Terrosus... Sicarius Terrosus... Ah... Aquí está... Pues parece como... Sí... Parece como de película... De película de terror esta... A ver... Muéstrala... A ver... Una... Voy a hacer una grande... Ahí está... Ok... 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 Sí... 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 Y... Y pues esta... Esta araña... Lo que hace es enterrarse... Para estar oculta... O sea... Tiene como... Ese comportamiento muy... Muy... Muy trabajado... Se entierra... Permanece oculta... Y cuando siente vibraciones... Es cuando sale y... Y pues... Sorprende a su presa... La muerde... Inyecta el veneno... La paraliza... Y ya se la... Se la empieza a comer después... Entonces... Es muy curioso... Igual ahí dejas... Una pequeña imagen... Para que la gente... De la Sicaria... La tenga de... Referencia... Pero fíjate... O sea... Es curioso... Como es el nombre... De la familia... Sicaride... Y pues el... El nombre del género... Que es Sicarius... Entonces... Nada... Checa... Por el... Hasta el nombre... Veneno... ¿No? Por el veneno... Más que nada... Entonces... Imagínate... ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el color del... Del ejemplar... Las características? Un color bastante adaptado... Por el color... Puedo decir que es de zonas arenosas... De zonas donde la... Ahora sí que el sustrato es claro... Y... ¿Qué sustrato es más claro que las... Que las arenas? Por lo regular son arenas... Para que se mimetice exactamente... Y por eso... Tal cual tiene esta... Este comportamiento... Esta adaptación de... Enterrarse y... Hacer eso... Para poder cazar... Oportunista... Y... Pues tiene distribución... En África me parece... Y también... En América... Pero supongo que en América... Tiene la distribución... Porque se introdujo... Ah... Ok... Supongo... Es un animal invasor... O sea... A lo mejor un invasor... Porque no creo que compita... Pero pues ahí está la especie... Y es como... Ah... Ok... Pero yo creo que... Ajá... Exactamente... Ya ves que... Con lo de la colonización... También hubo mucha introducción de especies... Hubo un relajo... Así es... Con... Arañas... Y todo eso... Entonces... Pues ahí... Ahí les dejé estos... Datitos interesantes... Yo también lo preparé... Entonces a ver qué opinan... Perfecto... Y falta uno, ¿no? Falta uno... Sí... Y pues no creo que las arañas... Son por excelencia... Como que el... Ahora sí que la doctoración... Más ocupada es... En esta época del año... Ajá... Sí, sí... En cuanto a animales... Las arañas... Ahí... Claro... Estas nunca pueden faltar... Y aquí también están... Este top... Como de que no... Bueno... Este por aportación... De Miguel... Porque de hecho... Aquí no apareció ninguna... Oye, sí es cierto... Este top no apareció ninguna araña... Ningún arácnido... Y vamos finalmente... Con el cangrejo de los cocoteros... Es un cangrejo bastante grande... ¿Será de América? Y dice... Los... Ah... Me parece que está... Son asiáticos... Me parece que son asiáticos... Dice... Los jugadores de videojuegos... Seguramente se habrán encontrado... Con un enemigo muy común... En los títulos de fantasía... La araña gigante... Afortunadamente... Para todos... Estos últimos... No existen en el mundo real... Sin embargo... Algo con... Como esto deambula por el mundo... Es el cangrejo de los cocoteros... El antelartropo terrestre... Más grande del mundo... Los especímenes de esta especie... Alcanzan hasta los 4 kilogramos de peso... Y hasta un metro de apertura de las patas... Y pueden alcanzar una edad de entre los 30 y 60 años... O sea que son bastante longevos... Y dice... El nombre no es casual... Que puede levantar objetos pesados de hasta 29 kilogramos... Usa los cocos que se rompen con sus fuertes garras para romper su contenido... Pero no solo eso... Los ejemplares de esta especie también se alimentan de alimentos de origen animal... Como cadáveres... Insectos... Otros crustáceos... Huevos... Y tortugas pequeñas... Son fuertes... Sí... Son como que los... Los Hércules de los... Cangrejos... A diferencia de sus parientes lejanos... Los cangrejos... Estas criaturas viven casi exclusivamente en tierra... Incluso se encontraron específicos... Especímenes... A 6 kilómetros del océano... O sea que son más... Terrestres que... Que acuáticos... Esta especie de... De cangrejillos... Que de cangrejillos no tienen nada... Son cangrejones... Sí... Sí... Imagínate un... Te atrapa con sus tenazas y... No... Para qué... Me parece que si pueden romper un coco... Fácilmente podrían fracturar un hueso a una persona... Sí... Sí... Así que... Aguas con esos cangrejos... Igual esta es una adaptación que tienen ellos... Es una... Se puede decir... Adaptación para poder alimentarse de... Pues prácticamente lo que encuentren... Y poder reventar los cocos... Entonces está interesante... Muy bien... Muy bien... Me pareció... Interesante todos estos animales... Digo... Casi no... Este... Bueno... Sí tiene un aspecto así como... Algo raro... Pero no... No me parecieron tan... Eh... Terroríficos... Tiene un aspecto... Lobecraftniano, ¿no? El último... Ándale... Algo... Así como ese tipo de monstruos que sacaban las... En sus novelas de... Como tanques... De terror y fantasía... Ándale... Como tanques... Así que ahí... Digamos que ese dio un poco de toque al... Al video este... Ese último ejemplar... No sé qué te parecieron los demás... ¿Con cuál te quedas del... De la lista... Este top... Me quedo con... Más... El que más genere miedo... El perturbador... Podría ser... Ya te dije... El gavial yo creo... El gavial... Pone... Pero de ahí en fuera... Otro... Otro no, eh... Me quedo con ese... O sea... Lo vas a mantener el gavial... Sí, sí... Pues yo... Yo podría decir que me quedaría con... Este... Con el mono ese... El ayayay... Que es el que... Tiene los ojos como brillosos... Ok, ok... Sí, sí, sí... O sea ese con... Demoníaco... No lo bendijo Dios... Exactamente... Lo pasaron a... Lo pasaron a desgraciar... Cuando hicieron la repartición de... De belleza en el mundo animal... Pues dije... No, pues este llegó tarde... Ya es lo que le quedó... Y pues ahí lo hicieron con algunos despojos... No, pero... Todos los animales aquí... En conclusión... Todos los animales... Aunque tengan aspectos... Para mucha gente... Que no sean muy agradables a la vista... Pues no es que por ser... Por ser feos... Por así decirlo entre comillas... Van a ser peligrosos... O sea... A veces hay animales que se ven muy... Muy este... Muy adorables... Y resultan que son unos demonios... Los koalas, por ejemplo... Las nutrias... Los koalas... Que se ven tan... Tan inofensivos... Dicen que son agresivos... Los koalas... Yo pensaba que eran... Salió un caso de una mujer... Que le dejó toda arañada la cara a un koala... Y... Casi le arrancó un párpado... O sea que... Tú... Tuviste un video, ¿no? Y creo que era un koala... O era un oso... Un koala... Ah, del oso... Que se le arrancó... Era un oso... Era un oso pequeño... Pues... Bueno, lo mismo... Son subjetivos... Todos estos... Eh... Estas sensaciones que generan... Eh... Los animales... O las cosas... Las... Sensaciones... Todo... Todo es subjetivo... Entonces lo que tú percibes... No es exactamente lo que yo perciba... Y... Pues yo creo que estuvo... Estuvo bien... Desde mi punto de vista... Si faltaron... Lo bueno que me preparé aquí... Con... Sí... Algunos aracos... Eso fue lo que... Quizás faltó... Pero ya está completo... Y... Pues me agradó, ¿eh? Ahorita... Que ya se vienen estas fechas... Entonces yo creo que... Estuvo interesante... Aprendí de... De algunas especies que ni idea... No sabía que... Existían... Sí, pues yo también... Porque sí había... Por ejemplo el... El... ¿Cómo se llama? El... El camarón ese... Colorido... Pues no lo... El camarón mantis... Ándale... No lo... No lo había escuchado antes... El camarón mantis... La poliesia que parece Pokémon... Tampoco la había conocido... O sea... Son animales que... Que un... Pues si uno revisa también los artículos científicos... Se va dando cuenta que son... Que cada año se actualizan más... Y salen animales más nuevos... Todos los años se descubren... En mil especies... Y siguen saliendo... De algunos animales que se crean... Como ya lo mencionaste... Extintos... Y pues resulta que sí hay por ahí... Alguno que otro había escondido... Esperemos que eso también es el caso... De la vaquita marina... Que ya se cree extinta... Yo digo... Bueno... Ahí está más difícil... Porque... No es una zona que sea tan invisible... Donde está... Pero pues esperemos que se pueda... Recuperar esas especies... Es que quedaron... Si quedan más de los ejemplares... Que se tienen estimados... Y otra cosa antes de terminar... Que estábamos hablando... Que algunos animales no son muy bonitos... Y la gente los mata... Pues hay que respetarlos... En este caso... Si ves... Por ejemplo aquí en México... Pues tenemos lo de los tlacuaches... Que la gente los ve... Y dice... ¡Ay qué feo está! Y ¡pam! Un palazo... Y ahí quedó el pobre tlacuache... Claro... Y dice un dicho... Tú eres feo... Y a ti nadie te va a matar... Así que... Por lo mismo... También respeta el pobre tlacuache... Al tlacuache... Sarigüeya como le llames... Y pues no sé... No sé si tengas algo más que agregar... Miguel... Pues suscríbanse al canal de... Aquí de Miguel Bioxotics... Que le está yendo bastante bien... La está rompiendo... Ya tiene... Pues un buen de... Ya me perdí cuántos suscriptores tienes... Pero... Gracias... Sigue en crecimiento... Ahí va... Ahí va... Me sorprende... Igual... 2.827 hasta el día de hoy... Ahí si quiero... Ya cerca de los 3... Ya cerca de los 3... De los 3 kilos... Así que... Ahí apoyen... Ayúdenlo a llegar a los 3 mil... Y pues también ahí... Suscríbanse a todos los demás canales... De los bicheros... Que pues ya... Últimamente muy pocos... Eh... Pues ya... Bajamos un tanto de subir videos los demás... Fuera de Miguel... Y me parece que Valdés... Todavía sigue subiendo más videos... Ya se retiró... Ya es un abuelo... Ya es un abuelo literal... Ya está retirado... Ah... Sí, sí, sí... Es así que tiene un... Saludos a Valdés... Ya tiene un nietecillo... Pues un saludo a Valdés... Y pues felicidades por... Por su nieto... Nieta... No sé qué... Al final no me... No me acuerdo qué fue... Por su nieta... Pues una felicitación... También a la hija... Y pues sí... Aquí nos despedimos... Cuídense mucho... Y nos vemos en la próxima... Espérate... Todavía no termines... Todavía no termines... A ver, a ver... Ok... Gracias por invitarme... Está genial... Ya llevamos como... Tres... Podcast, ¿no? Sí... Ese es el tercero... Sí... El primero fue... Llevamos tres... No, que no se los pierdan... El primero fue de una plática... Cuando recién... Nos acabamos de conocer... Estuvo muy interesante... Me entrevistaste... Estuvo buena plática... La plática... El segundo... Ah, también hicimos uno de Star Wars... Es en quién sabe dónde quedó... Creo que en el otro canal... No recuerdo... En Niebrios... En el canal de Niebrios... Eh... Fue un directo... Y... El siguiente fue de las serpientes... Que apenas yo creo que acaba de terminar... No sé cuántas partes te falten... Ya, ya se terminó... Ese ya... Ok... También para que vayan a checar ese... Las pláticas... O los podcasts que también hiciste... Con los del Team Bichero... También hay para que lo chequen... Ajá... Y pues este... A ver... Cuántas... A ver como que... Queda... No sé si lo vas a subir en partes... O vas a subir esto... No, este... Ya a partir de... Ya a partir de este... Ya van a ser todos los que hagan... Con gente del Team Bichero... Con la persona que sea... De una... Va a ser todo completo... Les recomiendo que lo vean completo... Porque pues están interesantes... Poquita edición nada más... Y... Ahí va... Ahí... Tómala... Sí, aparte... Aparte no ocupan estarnos viendo todo el rato... Pueden estar ahí haciendo sus tareas... Están escuchando así... Es un podcast... Como si fuera un radio... Es el concepto... Sí, sí... Definitivamente... Así que... Pues ahí... Este próximo... Bueno... El lunes... Ahora que estén viendo este video... Pues ya va a ser lunes 31 de octubre... No se lo... Este... Espero que hayan llegado hasta este punto del video... Y pues si llegaron así... Ok... Pues muchas gracias... Un like... Compartan... Este... Apoyen a todo... Ya... Hay a los canales que ya mencioné... Del Team Bichero... Por ahí está regresando este Jay... También a... Está regresando con los videos... Qué bueno que está... Jason... Ah... Ah... Jay Camaleones... Jason... Jay Camaleones... Ya viene Jason... Pero sí... También... Otra vez antes de que termines... Muchas gracias por invitarme... A ver que... Ojalá que... Ya estemos retomando más actividad... A lo mejor... Se me ocurre en mi canal hacer... Algunos videos... Igual videos... Videos de que... Oye... ¿Quieres participar? Igual me pasas tu parte... Y ya yo la monto... Acá en el canal... Y pues sí... Caigan ahí al canal... A checar el contenido... Ahí vamos evolucionando... Vamos tratando de... Abarcar más... Más... Rubros... Poco a poco... Y pues... La pasé muy bien... Siempre está genial... Estar platicando... Con los del team... Contigo... Pues ya tiene... La gente que no lo hacía... Entonces fue... Sí... Un momento agradable... Allá en casa... Pues... Ya es... Época de... Día de muertos... Ojalá y disfruten... Eh... Recuerden ahí a sus... Eh... Familiares... A sus conocidos... Si ponen altar... Pues estaría genial... Que... Igual y... Lo compartan en las redes... Del Alex... No sé... Ándale... Que... Que dejen sus comentarios... Y van a poner altar... Cómo disfrutan... Eh... Estas... Estas celebraciones... Debe decir celebridades... Estas celebraciones... Eh... Cuenten... A mí me gustaría... Yo... Yo voy a ver... A leer los comentarios... De... De este podcast... Cómo se la pasan... En día de muertos... En Halloween... Y pues disfruten... Que ya es... Eh... 28... 29... 30... Primero... Y segundo... Esos... Esos días... Son los buenos... De día de muertos... Halloween... Y... Todo lo demás... De hecho se me ocurre... Ahorita que estás hablando... Del día de muertos... Estaría bueno hacer un... Un video... De... Bueno un video... No... Un directo el próximo mes... Ya de noviembre... Donde hablemos de experiencias... O sea... De recuerdos... Sobre el día de muertos... Eso está... Está genial... Tengo ahí varias anécdotas... Ah... 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 Sobre todo ahí de la primaria... De... Que se hacen los altares... Que se hacen... Más de un chamaco... Salía picado por abejas... Porque se juntaban las abejas... En los altares... Ok... Sí... Era todo un... Chao... Me parece bien... Me parece bien... Sí... Si quieres lo hacemos... Igual en tu canal... Yo... Si me invitas... Voy a estar... Encantado de estar platicando... Y... Pues... También ahorita que... Estás en esos proyectos... Disfrútalo... Eh... Trata de retomar eso... Que a lo mejor... Viviste de estudiante... Yo también lo viví... Ahora trata de también... Conservarlo... Porque... Pues... Cambia mucho... Pero... Pues sí... Ahí en los comentarios... Pongan... Cómo disfrutan... El día de muertos... Eh... De ustedes... En casa... Que es para ustedes... Que significa... Igual y no... No lo... No lo celebran... Es como un día cualquiera... Pues también se respeta... Pero... Al menos yo sí... Así que... Ahí lo ponen... Y bueno... Pues ya... Ya me callo... Eso es todo... Pues muy bien... Pues muchas gracias... Otra vez a Miguel... Por haber participado... Y... Pues nos vemos en la próxima... Emisión... De podcast... De directo... O ahí estén pendientes... De todos los videos... Que se suban en estos canales... Y venga... Cuídense... Buenas noches... Días... Tardes... Según la hora que pongan... Este podcast... Así que... Nos vemos... Venga... Cuídense... Bye...